Y la manito arriba Y cántele con sentimiento hermanito En mi destino yo le dije a mi chatita Que si me amabas que me dieran su retrato Pues yo le dije para qué si te amo tanto Como la muerte nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales En ese instante se escucharon seis balazos Los familiares la mataron en mi brazo Porque juraron nuestro amor es barata Como mil rayos contente con mi pistola Matando a cuatro y al tuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Y echando balas me pudieron desarmar Y ni con seis balas me pudieron desarmar Pariente Y sube la manito, sube la manito Arriba, 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 arriba Hey, 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 hey Ella, ella, ella Oh, oh, oh Y como lo baila mi gente campesina Cuando a la buena presente declaraciones Me preguntaron cuantas armas yo portaba Les contesté que nada más reglamentaria Una pistola con 18 cargadores Me preguntaron cuáles son sus credenciales Ocupación y tu nombre verdadero Llevo por nombre Alecítico Morales Soy delegado de la unión de camioneros Como dice Comisionado de la agraria campesina Llevo estropeado a cuatrocientas cachutinas Este corrido es un amor tan verdadero Es un recuerdo pa' los amigos camioneros Y porque así nos vamos Dejando huellas A lo largo de todo Chile Desde luego a mí Los Morales No te olvides chiquitita Y esto se acaba pariente ¡Se acabó!